Déjame verlo. Claro que funciona, güey. Después conseguiremos una mejor cámara. De hecho. Tiene un zoom muy bueno, güey. Muy buen zoom. Le digo que esta está perfecta para que podamos hacer una torla cubriquesca. Tiene un zoom muy buen zoom. Tiene 15 horas de grabación, güey. Ese es el rostro de la Tecidio.